Buenos días amigos, te habla Francisco Prada desde Caracas, Venezuela, fotógrafo por pasión y la necesidad de contar historias. Precisamente eso es lo que nos tiene convocándote a colaborar con nuestro proyecto Al Sur del Tiempo, una película documental que trata de narrar pequeñas historias relacionadas a la cultura del petróleo y sus flagelos, todos los vicios que han quedado que hoy tienen cuerpo social y determinan muchas de las crisis en las cuales estamos. Te estamos llamando, te estamos convocando, 250 personas, 45 euros cada una, todo o nada, por la plataforma de goteo. Te estamos solicitando tu apoyo. Gracias, de verdad, solo con tu ayuda podremos terminar este proyecto. Sé parte de esta historia. Gracias. 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 Gracias.